hola hola a todos bienvenidos que tal otra vez más aquí en el canal de monique moore por aquí lo veréis puesto que tal vais que tal lleváis la semanita ya terminando verdad bueno yo hoy os vengo a presentar un vídeo de maquillaje vamos a hacernos un look improvisado ahora que sale vamos a empezar saludando a toda la gente nueva que se ha ido incorporando estos días espero que os entretengan los vídeos que hago y si os ocurre alguna sugerencia pues ya sabéis lo dejáis por ahí abajo vale si veis una lucecita extraña es que tengo aquí el espejo que tiene luz vale entonces a lo mejor refleja un poquito pero como me voy a maquillar pues necesita un espejito cerca para poderme ver y no daros la espalda vamos a comenzar con un regalito que me han hecho me han mandado este estuche de reglo veis de la marca reglo y lo voy a abrir con vosotras a ver cuántas cositas tiene porque está lleno a mira lo primero que veo una cajita a con los esmaltes de uñas con acabado en gel veis además en un tono muy discreto yo no soy de pintarme las uñas más que las de los pies más de las manos es que no me la suelo pintar mucho este es el tono clarito un tono nude y el acabado en gel pues es una cajita de la línea color style gel es marte que duran siete días y vienen los dos el color y el acabado en gel estos esmaltes no son para hacer con con lámpara son para hacerte en casa necesitas la lámpara vale y luego te lo puedes quitar igualmente tú con un quita esmalte sin acetona vale esto lo primero después mira un un esfoliante de labios pues esto lo vamos a probar todo veo la mayoría las uñas no pero pero el resto lo vamos a probar todo un esfoliante de labios qué más qué es esto un rubor iluminador para para el rostro vale esto es una paletita la número 30 ahí lo pone bronce 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 no si bronce glow ahí lo tenéis bronce glow la número 30 vamos a abrirla qué bonita la verdad que se ve muy chula vamos a hacerles unos swats y vemos bueno me traído unas toallitas que también quería enseñaros las de la línea stanhope de doctor pierrico desmaquillantes que son muy grandes que no suelo usar yo toallitas nunca para desmaquillarme a no sobre que me vaya de viaje y necesite algo rápido para para estas cosas pues me va a venir bien y la tengo aquí y huele no sabéis una día qué rica huele y no llevan alcohol más cositas que vienen en el estuche a mí la otra paletita esta es de la línea también de color style color style a esta es para sombras una paletita de sombras de cuatro tonos ahí veis cuatro tonos en líneas de marrón hasta no tiene presenta en líneas marrones en un poquito suelto el polvo se ha manchado un poquitín ahí veis la paletita viene un pincelito pequeño pero estos pinceles a mí no me gustan son los de borlita que no me gustan a utilizar más cositas hay mira otro pintaguñas este es más veraniego de la línea nail enamel vernis no pone más un rojo rojo rosa rojo 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 un envase muy curioso más cositas es esto a mira una a vos pensé que no tendría maquillaje un maquillaje en stick una barra de maquillaje mirad ahí veis maquillaje en stick el número 150 natural a ver si hemos acertado o han acertado con el color ahí lo veis 150 natural no lleva ya una pegatina ahí lleva todo esto de producto grande me huele bien 6 con 8 gramos de producto de maquillaje en stick a ver qué tal porque yo nunca he usado maquillaje en stick hay mira corrector o pues me viene de todo en el escuche que bien me va a venir reblón además hace años que no uso nada de esta marca así que este regalito le vamos a sacar partido si me gusta le vamos a sacar partido es un corrector el tono 3 like me viena y está que no sé si lo vais a poder apreciar os lo digo yo en esté bien abierto en este dosificador un labial rosa fusia viene cerrado luego le abriremos en tipo o lápiz de los que reza de retráctiles el tono es miras mate es un bálsamo labial mate y el número es el 260 un rosa fusia más cositas madre mía la de cosas que vienen aquí y otros dos labiales este es también mate este es un ultra leaf mate leaf color es un tono berenjena precioso me encantan a mí estos colores un marrón estirando a berenjena me parecen súper bonitos y me ha abierto sí con el aplicador así les contaré luego la sensación además después de exfoliarte los labios es el momento ideal para usar ese tipo de labiales y este es... ah mira otra barra de labios madre mía cuántas vienen bien esta es diferente esta es... no pone a ver si super lustrous vale esta es de brillo el número 745 es un rojo rojo rojísimo vamos a abrirla que esta se viene precintada y de los precintos estos que los odio porque cuesta un montón quitarles mira pues por hablar le he quitado la primera vale este es un rojo cañón como el mi pinta uñas rojo muy rojo y se le ve cremoso por lo menos aparentemente vale ya veremos a ver con qué color nos pintamos hoy y hay mira un lápido de cejas con cepillito a un lado en marrón el tono 210 soft brown todo recordad de la línea Revlon colorista y... ¡ay! es de los que me gusta retráctil y con la punta finita estos me encantan a ver qué tal pinta porque estos son mis lápices de cejas favoritos si pinta bien va a ser genial bueno pues voy a empezar desmatillándome los labios para esfoliarles llevo ahora mismo una crema hidratante vale o sea que ya llevo la piel preparada vamos a abrir el esfoliante es un bálsamo esfoliante a base de azúcar esfoliante e hidratante y humectante a base de azúcar vamos a ver vamos a ver como es mira así en forma de lápiz no huele mucho el número es el 111 es retráctil también viene viene todo esto de producto que son 26 gramos bueno pues vamos a empezar trabajando el labio sabéis que la base de cualquier buen maquillaje es el tratamiento de nuestra piel mmm que rico sabe me estoy comiendo una nube mmm es un esfoliante muy suave muy suave a mi me gustan un poquito más fuertes porque tengo el labio gordito de piel gordita entonces a veces no soy de tener pellejitos normalmente me cuido los labios me hidrato mucho los labios entonces notas una sensación burbujeante así un poquito de calor o sea que sí que está haciendo efecto vale no va a ser de estos que notas el gránulo y que trabajas así en movimientos circulares para que el gránulo levante los pellejitos no va a ser de estos que lo pones y va actuando noto ahora mismo calor y un chispe reteillo así vale es que no especifica aquí como usarlo creo vamos a ver le voy a dejar un poquito que actúe vale vale pone que no es necesario como estoy se me traba la lengua no es necesario retirarlo o sea que lo voy a dejar sí sí que tienes que instrucciones aquí lo pone tienes que masajearlo un poco pero yo noto que me está haciendo ahora mismo efecto le voy a masajear un poquito aunque no tiene grano nada gordito eh no notas gran cosa pero sí que el bálsamo nota que me está hidratando según me lo he puesto a los poquitos segundos bueno como ya tengo la piel tratada ayer me hice mi tratamiento facial mi exfoliación mis mascarillas y ya es un tratamiento de limpieza completo pues hoy mi piel está mucho más receptiva mucho más hidratada más bonita más jugosa pues entonces es el momento ideal para empezar a hacernos para hacernos un maquillaje y nos quede bonito vamos a utilizar el maquillaje en stick este como os he dicho que es el tono natural beige yo creo que para ser un natural beige es un cafecito yo nunca he usado este así que vamos a ver qué tal qué cremosito que es madre mía voy a ir mirando yo en el espejo me voy a poner a lo indio ya que yo esto no estoy habituada pues parece muy 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 mi tono de la piel la verdad que sí me lo voy a aplicar en una brochita tipo mofeta el tono me parece que queda perfecto queda muy natural la verdad que no cubre mucho bueno yo ahora mismo tengo aquí un una rabieta tremenda me ha salido ahí un conjunto de granos horrorosos que además me duele así que ahí va a requerir de de la mano del corrector vale este maquillaje la verdad que le veo súper fácil de dar súper cremoso no pensé que los maquillajes en stick fueran tan cremositos vamos a ver qué tal una segunda capa a ver si cubre más porque estas imperfecciones de aquí a ver los bultos del grano no me lo va a cubrir evidentemente pero yo ahí en la cámara no me lo veis pero yo me veo la rojez aquí me veo la rojez vamos a ver la ojera vamos a cubrir un poquito la ojera así así en esta zona estiramos bien bueno admite perfectamente una segunda capa no queda para nada a ronchones deja la piel bonita deja la piel natural con un brillito bonito con sensación de hidratación la verdad que me gusta en la luz de la cámara la verdad que se ve bien vamos a echar vamos a probar el corrector ya hemos dicho que es este se me ha hecho un poco tarde la verdad que no vamos a poder esperar muchas horas a ver el resultado del maquillaje pero todo lo que aguante intentaré luego comentaros que tal se me ha durado bien se han salido brillos unas horitas no van a ser muchas porque se me ha hecho un poco tarde como os digo pero intentaré bueno ahora con el corrector intentaré luego dejaros mis impresiones podría haber probado la mitad de la cara con la borla con la esponjita y la otra mitad con la brocha pero tarde ya no me he acordado otro día lo pruebo y lo comento bueno el corrector queda muy natural también y no reseca la ojera me gusta porque yo tengo la zona de la ojera muy seca la piel de la ojera enseguida se me seca con el tratamiento que he hecho que veréis en un vídeo anterior la verdad que he notado que la ojera la tengo muchísimo más hidratada que le he agradecido una barbaridad vale vamos ahora con los ojos porque no se como me va a resultar la paletita que viene no se si viene muy... si es polvorienta o no entonces vamos a ver como me resulta perdonad que pierdo la brochita que viene bueno vamos a utilizar de tono de transición este que es un topito no se si tiene números si, el número 3 que es este si es polvorienta, si he hecho bien en en hacérmelo ahora así solo me puedo retocar un poquito todavía para marcar la cuenca darle un poquito de profundidad con el número 3 que es un tono un poquito topo vale, vamos a marcarla con este un poquito más oscuro que es el número 2 para darle un poquito más todavía de profundidad voy a coger el primero y los voy a unir los dos para que no se note el corte un pelo por ahí ahora que cosquillas vale vamos a coger el más oscuro el marrón más oscuro que es el número 4 lo voy a hacer con la misma brochita porque he comido de menos a más y estaba limpia para un poquito la zona más del parparo móvil y lo que es la V externa la marco un poquito más luego con un pincel que me defina un poquito más la verdad que se trabajan bien y pigmentan poquito a poquito de primeras no pigmenta muchísimo pero eso es bueno porque así si coges sin querer mucho producto y te lo volantas de repente en el ojo ya no hay vuelta atrás es más complicado es mejor que vayas de menos a más y este es el caso de estas sombritas vamos a coger un pincel más finito más preciso por ejemplo por ejemplo por ejemplo si encuentro el que quiero este es más finito y voy a marcar un poquito más la V externa vamos a difuminarlo todo bien vamos a difuminarlo todo bien un pincel grande un pincel grande de difuminar para que no queden cortes la verdad que noto los labios muy sedosos y muy hidratados vale ahora para la zona del arco de la ceja uff la clarita es súper polvorienta madre mía he metido el pincel y creo que me he llevado la mitad de la sombra creo que he hecho un surco madre de dios o sea he dejado un surco en la sombra vamos a hacerlo con sumo cuidado porque tengo para el arco de la ceja de una semana con todo el producto que he cogido vale no tiene shimmer tiene un poquito de brillito que es lo que te da luz pero se le ve bonito vamos a marcar un poquito también el lagrimal este es un poquito grande este pincel vale así terminamos con el dedo para fijarle un poquito y ahora en la zona de adelante le vamos a dar un toquecito más clarito con un pincelito más de lengua más planito como no tenemos aquí ninguna con brillito ay pero espera tenemos la paletita esta de iluminadores vamos a ver si le he abierto antes ahora aquí mira este este tono intermedio tiene un poquito de brillo ¿lo veis? no sé si lo apreciáis a ver ay que mala soy yo con las luces bueno pues este del medio vamos a ver que tal queda aquí en la zona más delante para darle un poquito de luz a la mirada son un poquito para mi gusto oscuros estos colores para el mono que llevo tan colorido pero bueno es un look un poco nude pero quería probarlo con vosotros ya que me lo han regalado para que dé mi opinión pues quería probarlo con vosotros queda muy bonita es muy light tiene un brillito muy suave apreciáis ¿verdad? muy 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 suavecito el marrón si a lo mejor mojamos un poquito el pincel le da un poquito más de brillo un segundo y vale voy he ido a mojar un poquito el pincel y voy a probar con el pincel mojado y voy a probar con el pincel mojado si nos da un poquito más de de luz un poco más de brillo si no demasiado pero nos sirve esto es otra cosa esto es otra cosa mucho más mono vale lo que me he dado cuenta que máscara de pestañas que Revlon si que tiene no me han mandado así que me echaré otra máscara de pestañas vale vamos con las cejas con el lapicerito de cejas que han mandado vamos a ver que este tiene muy buena pinta este promete vamos a peinar que el cepillo es ideal tiene el tamaño perfecto que os mando de paseo vale y el a la puntita que tiene esto ay que pelo y hay que mantener la forma así que hay que usarla sacando muy poquito producto para que no pierda la forma vale vamos allá con las cejas la verdad que pinta súper bien es muy blandito muy suave bueno tiene la firmeza para mí idónea para poder ser precisa y poder dibujar bien los pelitos ay me gusta este lápiz que buena pinta genial me encanta y el color perfecto yo me veo con mucho brillo no se vosotras será por el doble foco que llevo venga venga vamos a por la otra venga vamos a por la otra dibujamos con paciencia pelito a pelito rellenamos las posibles calvitas que podamos tener la verdad que se asemeja muchísimo a mi tono de la ceja me gusta queda súper natural veis vamos a peinarlas para quitar el exceso de producto genial me encanta este lápiz va a ser uno de mis favoritos ya veréis vale que más nos queda corregir el polvillo que se nos haya quedado por ahí que algo sí que se ha caído vale no tengo polvos fijadores así que no me voy a echar o sea polvos fijadores polvos sueltos ya me habéis entendido vamos con el contorno e iluminador vamos a utilizar esto porque no tenemos más para el contorno tengo esta brochita que va un poquito así en forma y perdona esa la voy a utilizar para el colorete para el contorno vamos a usar esta que me gusta más la marco luego así la aplasto yo así y lo utilizo me encaja fenomenal para para lo que quiero vamos a utilizar el último el último color yo creo que es el más apañadito para utilizar de colorete esto es súper polvoriento madre de dios vamos a hacerlo poquito a poquito que me parece que esto va a pigmentar una barbaridad justo debajo del pómulo justo debajo del pómulo para marcarle debajo de la manzanita yo siempre digo sonrisa chicas sonrisa ya si sabéis donde tenéis que marcar un poquito para dar un toquecito y dar forma a la cara y dar forma a la cara a la cara a la cara a la cara esto a cuanto al contorno vamos con el iluminador este si voy a utilizar colorete perdonadme este si voy a utilizar esta brochita que me encanta en la forma perfecta y de colorete voy a utilizar el de encima justo el penúltimo que es un tono rosado que me parece que nos va fenomenal marcamos la manzanita queda muy bonito lo veis? queda muy chulo verdad? tiene una luz bonita y por último el iluminador que es el primerito de todos ahí vamos con esta brochita que la tengo un poco cochina vamos a coger un poquito y marcamos por encima del colorete la zona del huesito encima de la ceja encima de la ceja la naricita un poquito el arco de cupido para que nos de más volumen al labio la verdad que le veo muy like este iluminador es muy excretito tiene un toquecito pero es muy del día a día no es el típico iluminador cañón lo veis? vale vale y vamos a dar otro poquito en el arco de la ceja vale vale me faltarían los labios y los labios tengo yo una duda tengo tres vale este que es el mate berenjena este es el rojo cañón con brillo y este que es rosa fusia que es mate también vamos a abrirle a ver cual me pongo os voy a enseñar los tres estos perecintos que mal se abre voy a pintarme las ondas te quedas sin ellas lo que le he abierto más fácil un año después hoy el maquillaje de momento me gusta mucho eh me encuentro muy cómodo en la piel no me pesa nada la piel y me gusta bueno voy a poner una tijera que creo que va a ser más fácil me he ido y he vuelto he tenido que pedir socorro esto es sistema antirrobo total imposible de abrir madre mía con los dientes a la antigua usanza bueno pues tenemos el fusia tenemos el berenjena y tenemos el rojo potente sabéis que he decidido que en vez de decidirme por uno que me gustan los tres el rojo quizás el que más pero bueno el que menos me va a poner uno de acá o sea primero uno luego otro y luego otro vale voy a empezar por este que creo que va a ser que se va a quitar mejor y voy a acabar por el oscuro que creo que va a ser el que este que creo que va a ser más permanente y va a ser más difícil de quitar venga vamos por el rosa el exfoliante no lo voy a quitar vale el de labios le voy a dejar hay muy lamenta huele a menta huele a menta huele a menta el labial ay que curioso huele a menta el labial huele a un caramelo de menta que pasada nunca había olido un labial que hubiera que oliera a menta que es gracioso como no me pinto el diente bueno no os he avisado pero va a ser un vídeo largo eh espero que os hayáis cogido un zumito un café una botella de agua algo o unas palomitas porque este va a ser un vídeo un poquito más largo pero a quien no le gusta esplayarse y maquillarse a gusto bueno este es Potentorro me va a juego con los pendientes y a juego con el vestido super colorido super veraniego me gusta este look que opináis Uy esto es cerrar los ojos pierdo el equilibrio me faltaría máscara de pestañas porque no tengo de la marca vale me gusta queda bonito el maquillaje desde luego me encanta el corrector no lo he sellado me está haciendo algún pliegacito aquí pero es que este siempre se me marca la verdad que la idea sería haberlo sellado en el momento pero como no tengo polvos para sellar de la marca pues le vamos a dejar así para ver como responde este es el pliegacito que siempre me suele hacer a mi siempre todos los correctores me hacen a mi ese bueno no me hacen a mi tengo ese pliegue pues se me marca con el corrector evidentemente el labial super chulo creo que todavía está potenciando más el efecto del exfoliante sigo no tomas ahora el burbujeo el color activa la mirada como digo yo saca los colores queda muy bonito venga pues me desmaquillo los labios y pasamos al otro color a ver que tal ahora el rojo potente este ponía que era mate pero si os habéis fijado no era mate de todo no sé si luego cuando se seque se quedará más mate que suave se me han quedado ay el exfoliante estupendo distinto a todos los exfoliantes que he probado super suaves los labios y la sensación muy cómoda y eso que no hacía falta quitarlo lo he quitado para poder ponerme el labial siguiente vale este es un bálsamo con mucho brillo ya veis un rojo super potente vamos allá con los pendientes se van a dar de tortas ay madre mía esto huele a darle un bocado ay no sé deciros a que huele huele a flores huele a flores pero a la vez a fruta no sé explicaroslo voy a pintar voy a pintarme los labios a la vez a la vez este es súper suave muy 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 suavecito bueno vamos a obviar los pendientes a ver a ver así mmm mmm el rojo muy cañón para mi gusto tiene un rojo demasiado brillante y demasiado potente a lo mejor para una noche de invierno que me lo veis otro look yo ahora para verano este rojo y para el día este rojo no me lo pondría para una noche en invierno con un look más diferente de ropa sí pero para ahora ahora es cremoso muy hidratante y se extiende estupendamente venga vamos a por el tercero el mate de ligena que es muy yo totalmente a ver qué tal se quita bueno este vamos a ver el otro no os he dicho si transfiere este totalmente o sea una barbaridad me ha dejado el tatu perfecto y es de los que se marca en el labio que por la mañana todavía te levantas y tienes el rojo impregnado el tatuado en el labio en el labio en la almohada y en todas partes claro bueno se está quitando el maquillaje de esta zona ahí lo retoco porque este es de los que se va saliendo lo que tienen estos rojos a ver si les he dejado yo mi brocha de maquillaje como no les he sellado ni nada pues tal cual natural venga vamos con el último a ver qué tal el liquid lifting 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 liquid lip no sé cómo se dice mate leaf color ultra hd de reblo color chicas color 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 a ver en algún sitio vendrá el color color no sé qué color es no pone color no pone color no pone y en el código de barras tampoco qué raro no no bueno un tono berenjena no sé qué color es vale vale sigo teniendo los labios suaves y eso que ya es el tercer pinta labios vamos a ver este uuuh este es de los tíos que tienen el labio muy 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 hidratado para que te quede perfecto el color no 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 creo que con lo que he cogido la primera vez con el pincel me va a bastar y a sobrar está bastante cargadito ahora lo que hay que hacer es trabajarlo y extenderlo bien y no pintarse los dientes muy importante que yo siempre me los pinto es desde luego muy mate pero muy terciopelo muy 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 terciopelo me gusta no me ha salido un orgullón madre mía no tener perfilador ves uso perfilador y delimito me ha pasado a ver si tengo aquí el pincel de labios no no tengo aquí el pincel de labios no tengo más toncillo no 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 veo que ya se está secando y en el momento que se seque supongo que se quedará mate total el benegena es muy bonito un tono muy bonito un poquito infernal infernal estoy yo un poquito invernal también porque es oscuro pero ahora en verano para la noche este también es muy bonito vamos a esperar un poquito que se seque y a ver cómo queda bueno yo creo que he probado todo sí he probado todo bueno pues mientras se seca se asienta todo el maquillaje y todo son las 9 de la noche voy a aguantar lo máximo posible y luego os enseño que tal cenaré y esas cosas y os enseño que tal vale bueno os comento son las 12 de la noche me voy a ir a desmaquillar y os voy a hablar un poquito de cómo está mi piel os enfoco de cerca para que veáis se me ha agrietado bastante aquí en la frente el maquillaje la zona de la ojera muy guillón muy guillón el resto la verdad que muy bien no se ha movido el labial después de cenar todavía está pintando más o menos transfiere mate si se ha quedado es cómodo de quedar había perdido mucho tono se ha quedado un rosa más natural los ojos están perfectos y el maquillaje sí que es cierto que si me hubiera echado primer y me lo hubiera sellado hubiera sido mucho mejor por supuesto y he pensado que mañana es lo que voy a hacer me voy a echar primer me lo voy a aplicar el corrector con la esponjita que me queda mucho mejor me lo voy a sellar porque no me lo he sellado y se me ha quedado y os cuento realmente entonces el veredicto y lo dejo más horas y así pues vemos exactamente cómo queda bueno hoy como os dije ayer me he puesto el maquillaje desde primerísima hora de la mañana me he maquillado a las 6 de la mañana son las 7 y cuarto de la tarde de la tarde he comido me he lavado los dientes he sudado porque he estado trabajando y ha hecho mucho calor la zona que más me suele sudar a mí es esta me he cogido un clines para hacer la prueba básica del maquillaje voy a por él ayer os dije que se me habían marcado muchísimo las líneas de expresión porque no me sellé ni me di primer hoy sí, hoy he hecho el maquillaje como me lo haría normalmente aunque de Revlon no tengo primer ni polvos fijadores pero hoy lo he hecho todo o sea polvos sueltos que no me salía hoy lo he hecho todo y después de tantas horas no se me ha marcado nada las líneas de expresión bueno, mi línea del ojo siempre pero esa con todos los correctores el resto está perfecto el labial sí que os tengo que decir que sí me lo he retocado un poco porque al ser tan oscuro le tenía acorros y parecía cualquier cosa un desastre pero me lo he retocado yo creo que eran las 4 cuando he acabado de comer creo que eran las 4 de la tarde son las 7 y 20 casi y desde entonces sí que me he tomado un café y después me he lavado los dientes así que bueno, está bastante bien no es tan mate como yo pensaba es un poquito, ¿veis? no queda tan mate tan... pero es muy cómodo de llevar la verdad que se siente muy cómodo vale, vamos a hacer la prueba de fuego del maquillaje vale, no se ensucia nada la zona del higote que es aquí donde va se me... sí, aquí sí que sale un poquitito de grajilla y esta zona de aquí que es a mí donde... pero muy poco, ¿eh? no transfiere casi nada, la verdad no osida, que a mí esto me ha gustado mucho este maquillaje es mi tono clavado de pie y no osida nada, o sea, me ha gustado una barbaridad bueno, hoy me he echado iluminador que no tenía en la casa de Revlon pero sí me he echado un poquito es un iluminador muy sutil, doradito, no sé si lo apreciáis y me he puesto más cara de pestañas que el otro día tampoco que ayer tampoco tenía así que he completado un poquito más el maquillaje y bueno, la prueba del fuego la verdad que me gusta así que os voy a dar el veredicto final del maquillaje estuche de Revlon, menos uñas, que el resto lo he probado todo vamos a decir que el maquillaje me encanta el maquillaje en stick me parece perfecto para mi tono de piel por supuesto, os dije que el mío es el 150, el Natural Base cada una tendréis el vuestro yo este han aceptado estupendamente sin conocerme el exfoliante de labio es muy suave, pero me ha gustado mucho la paletita de contorno e iluminador sinceramente, pues porque me la han regalado, está bien pero yo, pues no, con todas las que hay en el mercado esta no me, ni fun y fa, no me ha hecho mucha gracia la veo demasiado like no sé los precios, tendré que investigar ya os los pondré por la cajita de información para que los veáis la cajita de sombras, muy mona, pigmentan muy bien, se trabajan muy bien pero son tonos muy otoñales para ahora, para el verano, son súper oscuitos hoy la sombrita de adelante, le he dado un poquito con el dedo para que quedara un poquito diferente con más vidilla los labiales, este, súper bonito el color y súper cremoso pero no fija nada, no sella nada ay, el labial no hemos probado si transfiere, que creo que mogollón uf, qué barbaridad vamos, el beso completo, muchísimo el labial mancha muchísimo y es más, ¿cuándo ha sido? esta mañana me he manchado el el polo que llevaba con el labial sí es cierto, ya se me había olvidado mancha muchísimo vale, el corrector, sí me gusta porque no me ha hecho más pliegues de lo habitual es cremoso y sí me gusta hasta ahora vamos, la mayor parte que sí este, pues es muy bonito el color pero ni queda mate del todo cuando se va quitando queda a parches muy feo transfiere mancha mogollón así que vamos a decir que no el lápiz de cejas me encanta o sea, es perfecto tiene todo perfecto, el cepillo, el cupillón ideal la punta retráctil, me encanta tiene la forma perfecta, me encanta el color es exacto al de mi ceja se trabaja fenomenal que me ahogo, queda súper natural perfecto los de uñas no los he probado y este labial no me gusta nada para qué os voy a engañar, no me gusta nada y mira que a mí me gustan los rojos, pues este nada, ni un poquito o sea, este lo quitamos el de uñas lo quitamos también porque no lo voy a usar este no me gusta y esta paletita yo no me la compraría que os voy a decir así que, cuatro cosas no me convencen y el resto una, dos, tres, cuatro, cinco y seis sí me han gustado y lo que más, el lápiz de cejas y el maquillaje me han sorprendido muy gratamente así que muchas gracias a Revlon por el estuche de maquillaje me lo han mandado de las droguerías Clarel y para que os dé mi opinión y pues eso, muchas gracias y os dejaré por abajo todos los detalles que consiga porque no tengo muchos datos pero investigaré y os los dejaré por abajo pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que no os haya sido demasiado largo porque sí que me he enrollado un montón y lo dicho, como siempre dadme dedito arriba si os ha gustado suscribiros si no lo habéis hecho gracias a toda la gente nueva que ha entrado y contadme por ahí abajo los nuevos de donde sois y alguna cosita, lo que os apetezca y hasta otro vídeo, chao, chao chau